Podría describir lo sucedido el 7 de junio. Bajamos a la camioneta y... Va a tener un ataque. Pero no me cuadra. Esta es la explicación fácil y yo quiero la verdad. Es el programa más visto de México. Corre pica y me pica vestuario. Cuando uno está acá arriba, siempre está solo. ¿Usted cree que el señor Stanley tuviera enemigos? No, él era un agente noble. Encantado. Como mi papá. Paco era un cadón. ¿Quién mató a Stanley? A Mario Rodríguez. Estoy seguro. Paula Durante. No sé, pero sí sé por qué. Asesinato de Francisco Stanley, posiblemente relacionada al narcotráfico. ¿No la aprobaste nunca? No, no. Para nada. No me empiezas a decir la verdad. Yo no puedo ayudarte. Somos gente del espectáculo. Somos santones. Yo solo quería ser la chica guapa del programa. Por lo menos que esta vez te acompañe un abogado, ¿sí? Un inocente no necesita abogado, mamacita. Algo de todo lo que me has contado. Todos listos en cinco, cuatro, tres, dos... ¿Es verdad? ¡Ja, ja, ja, ja!